Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo, trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Alguien por favor, cuente la verdad Que ya buscó un remedio pa' mi corazón No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Alguien por favor, cuente la verdad Que ya buscó un remedio pa' mi corazón Dígale ahora, su amor está en coma Si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Que habrá otra persona que me erice la piel Se lo va a perder Y no he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Alguien por favor, cuente la verdad Que ya buscó un remedio pa' mi corazón No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Alguien por favor, cuente la verdad Que ya buscó un remedio pa' mi corazón Si pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Que habrá otra persona que me erice la piel Se lo va a perder, se lo va a perder Esto se fue sin que lo bote, no hace falta Que en el hospital de su amor dieron de alta Tengo otra vida de su plano, soy partícipe Besé a un sapo pensando que era un príncipe Parando en la compañía, prefiero estar sola Yo soy una reina y sin gusto no controla Dice que funciona y tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Otra, mejor que lo haga feliz Otra, se siente esperarlo Otra, hecha mi corazón, no hay nada para darle No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás lo vuelvo a lamentar Alguien por favor, cuente la verdad Ella buscó un remedio a mi corazón Otra, que lo haga feliz Otra, se siente esperarlo Otra, hecha mi corazón, no hay nada para darle Dígale ahora, su amor está en coma Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me erice la piel Se lo va a perder, se lo va a perder